¿Cuál es la adecuada, la perfecta para mí? ¿Cuándo mira hacia mi lado, acaso cree que no vi? ¿Cuál es la más dulce, la más rica para mí? Quiero verla para siempre, tan segura ella de sí No hay otra igual, ella es especial Se ve tan bien, social y ser Si hoy lo pienso dos veces, no me acercaré a ti Te han llamado la serpiente y tu sonido hace Con mis botas te pisaré, esquivarás y me picarás Eres especial, sobre tu consejo debes también al desenfundar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!